Saludos y muy buenos días a cada uno de nuestros oyentes en esta bendecida mañana del viernes 10 de julio del año 2015. Tomando esta oportunidad como todas las mañanas para dar la bienvenida singular, especial, individual a cada uno de nuestros fieles oyentes. A ustedes que se unen todas las mañanas aquí en temas espirituales, presentes, listos para escuchar todo este tipo de información que trata con mente, cuerpo y espíritu. Información que tiene todo que ver con la evolución del ser humano en todas nuestras facetas, ¿verdad? Si estás aquí para esa transformación, esa evolución y ese cambio, entonces estás en el lugar correcto. Temas espirituales es un programa que transmite desde la ciudad de Nueva York y se escucha de lunes a viernes a las 11 de la mañana hora este. Así que si es tu primera vez escuchando, te invite a que anote este detalle en tu agenda para que no te pierdas un día de esta programación que promete ser una experiencia transformadora para todos aquellos que se unen y se conectan todas las mañanas. Desde ya y anticipadamente, gracias por el pasar de vos, ¿verdad? Por el compartir en las redes sociales. Si es tu primera vez visitándonos, yo soy Rubén. Gracias por permitirme compartir contigo, por unirte, por estar en sintonía y por ser parte de este movimiento, de esta plataforma. Yo estoy muy agradecido de todo el apoyo que cada uno de ustedes están brindando, especialmente los que desde un principio se han conectado y se han mantenido constante a esta misión, a este movimiento de transformación. Afortunadamente y gracias a Dios hemos llegado a grandes niveles en esta programación y esta plataforma, esta misión, gracias a Dios, ha tocado a muchas vidas y esperemos en nombre de él seguir influenciando, tocando, transformando y mejorando caminos, mentes, perspectivas, porque de ahí se trata todo. Gracias por permitirme compartir contigo. Recuerda de compartir el enlace en tu muro de Facebook. Yo lo publiqué ahora mismo en mi perfil y también en la página de temas espirituales. Así que si por ahí me sigues, te pido de que, número uno, le des like y dos, haz un compartir, un share, para que tus amigos que están conectados a tu red social puedan también conectarse y ser parte de este movimiento, ¿verdad? Dice la frase que la unión hace la fuerza. Entonces, pues, te puedes imaginar de que si tu grupo de amigos íntimos están alineados a ti en frecuencia de evolución, entonces las cosas serían mejoras para tu grupo. Y de grupo al grupo va cambiando el mundo. Así que te invito a compartirlo. Invítalos que aquí se aprende bastante. Y todas estas ideas que se comparten en temas espirituales no son independientes o exclusivas mías. Son cosas que he aprendido y las interpreto de la mejor manera posible o de una manera práctica para que todo el mundo pueda entenderlas, ¿verdad? Algunas de las filosofías son personales mías. Otras filosofías son filosofías de grandes líderes en la historia, tanto del desarrollo personal como de la psicología, como de la ciencia. Definitivamente compartimos de todo un poco. Porque bien dije al principio, es un programa orientado al desarrollo y la evolución de la mente, el cuerpo y el espíritu. Y de eso se trata. Si deseas comunicarte durante el programa, puedes hacerlo fácilmente, ya que el número de cabina está presente. Y este es el 917-889-2325. 917-889-2325. Ese es el número de cabina. Las líneas están abiertas y aquí presente para recibir sus llamadas. 917-889-2325. Ese número te permite también escuchar. En caso de que la señal de Wi-Fi en un día en particular no esté trabajando o quizás no tengas acceso al Internet o quieras llamar por vía telefónica, por cual sea tu motivo, simplemente marca ese número y el programa podrás escucharlo por esa vía también. 917-889-2325. Pero no te olvides de visitar la portada principal, que esta es la casa en Internet de este programa, de esta plataforma, de este movimiento. Y por si no la sabes, atención. Esta plataforma es temasespirituales.com. Este es el lugar a visitar. Te pido que lo agregues a tus favoritos, a tus bookmarks, para que siempre lo visites, ya que ahí publicamos artículos que tienen que ver con lo mismo del programa Mente, Cuerpo y Espíritu. Crecimiento espiritual y desarrollo personal. Crecimiento para el espíritu y crecimiento para asuntos de la vida, trabajo, amor, matrimonio, todo lo que tiene que ver familia. Esto es lo que puedes encontrar en esa plataforma. Ahí también podrás entender y recibir informaciones sobre los eventos que vamos a tener. Todos, sean conferencias, seminarios, talleres, cual sea el tipo de evento, ahí lo podrás encontrar. Y como bien saben, ya les anuncié en el día de ayer que tenemos uno para este 29 de agosto. Pero bueno, esos detalles se los doy más adelante. Desde temasespirituales.com puedes escuchar, como bien le dije, por medio de la página de radio de la plataforma. Y ahí está el tocador del programa. Pero también está la charla pública, donde todos se pueden conectar ahí a conversar unos con otros y a ser parte de la interactividad del programa, del dinamismo, de la energía que cada uno crea al ser parte de esa charla, de ese chat. Así que utilízalo. Son recursos de comunicación. Me encanta leer los comentarios mientras estamos en el aire, sus opiniones, sus ideas. ¿Por qué? Porque toda idea es válida y siempre puede contribuir a lo que estamos tratando de realizar. Así que utiliza esos recursos. Temasespirituales.com es la página, diagonal radio, por si quieres ir directamente, o temasespirituales.com y ve al menú donde dice radio y ahí te conectas. Saluda a la gente que viene de Facebook. Hay una gran comunidad que nos sigue por esa plataforma social. Los que están en la página principal de temas espirituales en Facebook, los que están en mi perfil de Facebook, Rubén Ricard, los que se conectan por la plataforma o aplicación, mejor dicho, de TuneIn, aplicación disponible para todos por Android y también por el iPhone Market, pueden conectarse desde ahí, ¿verdad? Y esa aplicación de TuneIn te permite no solamente escuchar este programa, pero si no, cientos y miles de estaciones mundiales. Así que utilízalo porque quizás un día quieras escuchar música por TuneIn, puedes hacerlo o quizás puedes escuchar a temas espirituales de igual forma también. Es en la aplicación TuneIn. Muchos la están utilizando. Te invito a que te conectes por ese medio también. Saluda a la gente que está en iBooks, los que nos siguen desde ahí, la gente que está en blogtalkradio.com, los que están todos los lugares y los blogs de donde transmitimos. Gracias por tu sintonía en esta mañana. Si deseas comunicarte privadamente para recibir orientación personalizada en el centro espiritual o quieres simplemente recibir atención por vía telefónica, por medio de las consultas que hacemos por ese medio dos veces en semana, marca el siguiente número para que coordines. Ese es el 718-577-2076. 718-577-2076. Tercera vez, 718-577-2076. Pero si deseas mandar un mensaje de WhatsApp o llamarme al móvil o enviar un texto, también tengo un medio para eso. Y este es el 347-932-9168. 347-932-9168. Anótalo para los que están internacional, porque la gente que está fuera de los Estados Unidos, quizás por WhatsApp puedan comunicarse. 347-932-9168. Son las maneras de comunicarte para que puedas recibir tu atención individualizada, privada, personalizada para romper cadenas ya en tu vida. Porque hasta aquí llegamos, ¿verdad? Ya es suficiente. Es tiempo de evolucionar y de ver lo que por mucho tiempo tú has dicho o que quieres ver en tu vida. Requiere de cambios. Y esos cambios, quizás, si Dios no permite y me da iluminación, puedo ofrecértela en medio de una orientación personalizada. Así que utiliza esos recursos y ahí nos comunicamos. Entonces, ahora el anuncio más grande de todo el año, ¿verdad? Estamos esperando meses para anunciar esto, porque obviamente es trabajo que se llevó tiempo para coordinar, para tomar la fecha. Y ya al fin tenemos día para el seminario No Tengo Límite. Este seminario será y tomará lugar, mejor dicho, en el United Palace, en la ciudad de Nueva York. Se encuentra en el 4140 de Broadway, en Manhattan. Este es un lugar muy prestigioso, realmente un palacio y digno del tema que vamos a tocar ese día, de lo que es la prosperidad, de no tener límites y alcanzar tu máximo potencial. Yo siempre he dicho que yo creo en todos ustedes. Firmemente tengo confianza de que todos ustedes podrán realizar lo que ustedes decidan y lo que esté en su mente. Y ese día del seminario vamos a hablar de todo eso y más, a cómo podemos descubrir prosperidad, cómo podemos descubrir éxito, cómo podemos canalizar esa energía de realización, ¿verdad? Y no tanto desde una perspectiva espiritual necesariamente, sino una perspectiva de la mente, ¿verdad? Porque la mente es muy poderosa. Todos hemos escuchado esa frase. Y ese día vas a aprender cómo utilizar eso para tú realizar lo que quieres realizar y para que entiendas de que en tu vida no hay y no puede haber límites. Tú eres una fuerza que se expande día por día. Y tú vas a expanderte hasta llegar a donde tienes que llegar. Entonces, para más información de ese seminario, simplemente comunícate conmigo a Rubén Ricard en Facebook o me escribes a mi correo electrónico que es rubenarrobatemasespirituales.com o me llamas a los números que ya te di, el 718-577-276 o el 347-932-9168. Y ahí tienes la manera de comunicarte. Estoy trabajando en la manera, en la página donde ustedes pueden comprar las taquillas para el taller y las informaciones que necesitan. Hasta ahora, la información va a ser publicada allí, así que simplemente síganme en Facebook y la van a poder ver. El lunes también la publico aquí en el programa, toda la información necesaria, pero vamos a trabajar en esa página hoy para publicarla y para que tengan acceso a su compra, ¿verdad? Ya a poder reservar su espacio, su asiento para ese seminario de transformación y evolución que es para todos. Este seminario no tengo límite. Hashtag no tengo límite. Ahora vamos a pasar a compartir el estado lunar. La luna en el día de hoy está menguando. Esto significa que sigue disminuyendo en tamaño día por día. Y esto es una etapa donde nosotros declaramos ya cambios, ¿verdad? Donde decimos, aquí dejo ir todo lo que no me conviene. Aquí me despojo y saco todo lo que puede ser negativo, todo lo que no sea bueno para mi corazón, mi alma, mi espíritu. Esta es la etapa. No es cuestión de adoración lunar. No se equivoque nadie. Simplemente es entender el estado lunar y cómo afecta al planeta, ¿verdad? La luna afecta a los animales, el oleaje del mar, afecta a la naturaleza. Y no somos parte nosotros de la naturaleza. No somos células, no somos organismos vivos como lo que se encuentra en la naturaleza. Entonces, ¿por qué decimos que a nosotros no nos afecta? Claro que nos afecta. Y por eso compartimos el estado todas las mañanas. Luna menguante, 31%, disminuyendo en visibilidad y en tamaño día por día. Pasemos ahora a lo que sí es más importante en este programa. Y esta es la oración de entrada. Este es el momento donde tú, yo y todos nos conectamos en espíritu, en mente, en todo, para crear una especie de oración, ¿verdad? Una oración en unión, en pensamiento. Y esperando de que, pues, tenga, que sea eficaz, que tenga resultados de cambio y que afirmemos y que sea decreto, y que sea cambios y evolución. Iniciemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gran poder de Dios. En esta mañana pedimos tu santa bendición para nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, Padre. Pidiendo de que todo lo que hagamos en este día, Padre, sea en tu nombre y que podamos honrarte con nuestras acciones. Acercarnos más y más, día por día, a tu divino espíritu, a tu grandeza, Padre. Poder virar nuestro rostro hacia tu luz, Padre, para ser inspirados en tu espíritu y recibir y manifestar los cambios necesarios para acercarnos más y más a ti y vivir en frecuencia de amor. Te pedimos en este momento, Padre, que bendigas a nuestros amigos, nuestros seres queridos, nuestros familiares, Padre, para que tengan éxito y prosperidad en cada una de las cosas que tengan en mano. Para que estén libres de peligros, para que se encuentren en salud, Padre, en bienestar familiar, en unión, en amor, en estabilidad, en prosperidad, en armonía. Te damos gracias en esta mañana, Padre, porque reconocemos los milagros que haces a diario en nuestro diario vivir, en nuestras vidas personales. El milagro de la respiración, los cinco sentidos, la conciencia, la inteligencia, el conocimiento, las oportunidades, el techo, Padre, que nos cubre. Te damos gracias por todas estas cosas, Padre, que muchas veces echamos por menos. Te pedimos la bendición para todo lo que se mueve en nuestras vidas y pedimos de que tú llenes nuestro corazón, nuestra alma y nuestro cuerpo con sanación. De que podamos nosotros perdonar al prójimo, Padre, para poder evolucionar y crecer hacia ti. Vivir en una frecuencia, Padre, de humildad, de amor, de bondad. Gracias, te damos, Padre, por tu infinita misericordia. Sana nuestros errores, sana nuestro corazón, Padre. Perdónanos por ello. Tú conoces nuestras limitaciones, nuestros pecados, nuestros errores, nuestros traumas. Y pedimos de que nos lave, Padre. Te pedimos en este momento de que Jesucristo, interesada por cada uno de nosotros y con su sangre nos lave, nos redime de nuestros errores y nuestros pecados. De que podamos aceptar en nuestro corazón esa llegada de ese gran Mesías, tu Hijo, Padre, Jesucristo. Y que podamos en este momento, con esa fuerza crística, transformarnos y convertirnos y recibir de tu grandeza. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias a ustedes que se unieron en este momento de la oración de entrada, momento de mayor importancia en este programa. Sin esta oración no fuéramos temas espirituales. Sin esta oración no llegáramos a los niveles que hemos llegado ya en millones de transmisiones. Y todo esto se lo debemos a Papá Dios y, obviamente, al apoyo que ustedes han brindado a todo esto, ¿verdad? Lo que llamamos aquí temas espirituales. Y ahora vamos a iniciar con el tema que tenemos para el día de hoy. Hoy es viernes. Y como todos los viernes, en temas espirituales, estaremos hablando sobre un tema espiritual, ¿verdad? No religioso, no específico a una cultura, no específico a una creencia, sino algo que puede ser considerado universal, pero definitivamente de valor. Y los viernes siempre puedes esperar temas relacionados a eso. Son cosas que son amplias, abiertas. Los viernes se trata de eso, en fin. Y en el día de hoy hemos titulado el programa Un Lugar Apto para la Limpieza Espiritual. En verdad es de que para todo hay un proceso. Para todo siempre hay un orden que debemos seguir, pero muchas veces se nos olvida, ¿verdad? La estructura es importante, tanto en la vida diaria como en la vida espiritual. Y a veces se nos olvida. El orden es crucial. El universo tiene un orden. Nosotros tenemos un orden. Claro, el universo tiene caos. Eso está claro. Pero sí hay un orden. Por ejemplo, los planetas se mantienen en órbita como se mantienen, sin chocar. Eso puede ser considerado un orden, ¿verdad? Igual forma la naturaleza tiene un orden. Nosotros tenemos un orden. Igual cuando se trata de lo que es la limpieza espiritual, la purificación, ese tipo de asunto, hay un orden también que juega un papel y no podemos olvidarlo. Entonces por eso decidimos hablar en el día de hoy sobre el lugar más apto para este tipo de limpieza y cómo nosotros podemos hacerla correctamente. La verdad es que vi recién un video que me llamó mucho la atención. Y este video fue por un hombre muy popular en el asunto de la espiritualidad, pero es una persona que se enfoca mucho en el idioma del inglés. Y él hizo un comentario o un video donde hablaba sobre energías, nada más energía. Entonces él dijo, dentro del video, o compartió una idea sobre la limpieza. Y él dice, ¿te bañas todos los días? Que cuando él conoce ciertas personas donde siente ciertas cargas o cierta energía negativa, que le pregunta si se bañó. Y quizás la persona le responde como, ¿qué tipo de pregunta es esa? ¿Por cómo? Claro que si me bañé, estoy aquí, salí, tengo buena higiene. Entonces él le responde siempre con, ¿y tu higiene espiritual? Entonces, eso es una manera de levantar la conciencia y poner atención al asunto de que no solamente podemos limpiarnos en el cuerpo, sino que debemos también limpiarnos en el espíritu y en la mente. La gente hoy en día piensa de que nada más tenemos que purificar la carne o la piel y es que eso es una higiene, ¿no? Pero la higiene espiritual es tan importante como el físico, porque con la higiene espiritual es que podemos motivarnos, es con esto que podemos sentirnos en salud. Hay un sinnúmero de cosas que la higiene espiritual hace o que contribuye hacia, y es importante que nosotros le pongamos atención a este fin, a esos fines. Pero sí hay un lugar apto para esto. Por ejemplo, hay personas que piensan, no entiendo esto de la limpieza espiritual, porque piensan que quizás es un asunto esotérico nada más, o que piensan de que las energías negativas nada más llegan por medio a lo que pueda ser una maldición o algo así. No, pero la energía negativa puede llegar con una simple visita a tu casa. Quizás tú invitaste a tu hogar una persona que tiene un problema emocional, le están engañando en el matrimonio, o acaba de tener un problema grave, o un problema legal, y tú invitas a tu amistad a la casa tuya para prestarle tu oreja, o sea, para prestarle tu oído, ¿verdad? Para que tú puedas escuchar y esa persona se pueda desahogar de su condición y de su estrés. Y eso está bien, porque nosotros estamos supuestos a ser compasivos en el servicio y ayudar al prójimo. Entonces, nada mal hay en sentarnos a escuchar el problema de otra persona y darle orientación como se nos ocurre en el momento. Pero el hecho que cuando esta persona llega a tu casa y te cuenta su problema y ellos se van más tranquilos porque se han desahogado, ¿verdad? Ellos se van más en paz, más felices, más tranquilos, más serenos, por decir así, porque han depositado en un sentido el problema en tu oído, se van más desahogados. Ustedes quizás se relacionan con eso. Momento donde se han sentido con bastante estrés o mucha negatividad, van donde un amigo, donde un familiar, hablan y como que se van más livianos. Con esa presión que tenían anteriormente, porque tenemos que hablar para soltar ese nudo por dentro. Pero lo que muchas personas no realizan es de que cuando nosotros nos prestamos para esos fines, la energía de ese estrés, de esa negatividad de esa persona, no porque la persona es negativa, sino por la negatividad que está ocurriendo, que le preocupa y que le quita paz, esa energía se queda en el ambiente donde esa persona la depositó, donde esa persona se desahogó. Y es importante realizar siempre una sesión de purificación y de limpieza para tú limpiar el ambiente, número uno, y también para limpiarte tú como recipiente de esas palabras de desahogo. Esas energías hay que disolverlas, esas energías hay que moverlas. La energía nunca muere. Y dicen que las palabras también son energía, ¿verdad? Todo es energía, todo lo que nosotros vemos, sentimos a nivel científico, es energía vibrando a diferentes frecuencias de velocidad, ¿verdad? Por ejemplo, mientras más rápido vibra una frecuencia, pues quizás va a ser un tipo de material distinto, ¿verdad? O se va a poder ver con el ojo, otras se van a poder ver o no se van a poder ver. Entonces, como las energías funcionan así, muchas veces las palabras que son energía también, quizás tú no las puedes ver o no en... Claro, está de que no podemos ver las palabras, pero se quedan siendo energía y se quedan en el ambiente. No se disuelven, al menos que tú las muevas, porque la energía nunca muere, se transforma. Y esto es ciencia, esto no es metafísica, esto no es esoterismo, esto es ciencia. La energía no muere. Esa frase es ciencia. Entonces, ¿qué vas a hacer con esa energía? ¿La vas a dejar en tu casa o la vas a movilizar? Imagínate de que esa persona entrara a tu hogar, se sebama tranquilo, quizás se bebió una taza de café en tu casa, esa persona deja esa energía imprenta o apegada a tus muebles, imprenta o apegada a tus paredes, a todo lo que te rodea en tu hogar. Hasta tu ropa puede ser penetrada por esta energía negativa. Y yo sé que para algunas personas estos conceptos son medios extraños, pero hay que ser un poco de mente abierta para ver la diferencia, porque todos hemos pasado por momentos donde no entendemos algo. Por ejemplo, yo sé, conozco gente que son escépticas o que no creen en nada ni en la luz del sol. Y, por ejemplo, tú le hablas, pero tú en algún momento te has sentido así, te has sentido así, tú has experimentado tal cosa y no tienen explicación. Sí, lo he experimentado, pero no sé lo que es eso. Bueno, pues entonces, cuando no sabemos algo, pero quizás lo hemos experimentado, tenemos que abrir la mente y decir un momento, quizás hay algo que debo entender aquí. Y esto no pasa todo, que muchas veces cuando nos sentamos a ser terapeutas o consejeros o escuchar a alguna persona en particular, ellos se van más livianos, pero nosotros quedamos pesados. O, si hay un propósito en ti sobre esos fines, quizás tú te sientas más exaltado o más positivo, porque cumpliste un propósito. Pero cuando una persona no está preparada para ese llamado, entonces como que penetra el hogar, penetra la vida. Entonces la persona se va bien y tú te quedas con ansiedad en la casa. Y tienes que tratar de romper la negatividad. Tienes que tratar de quitar de tu cuello. Por ejemplo, el cuello muchas veces termina sintiéndose muy pesado cuando alguna persona llega, si es un ser querido, si es un amigo. ¿Por qué? Porque esa tensión se queda en ti. Entonces, ¿qué tú vas a hacer para romper esa energía? Tienes que purificarte, tienes que limpiarte. Esto es lo que pudiera resolverse con una especie de limpia espiritual. Y las limpiezas espirituales son amplias, son muy variadas. Si tú no estás acostumbrada o acostumbrado a una limpieza de hierbas, entonces, bien, no utilice hierbas. ¿Por qué? Porque no te gusta, no quieres. Excelente. Nadie dice de que la espiritualidad es una, ni que tenemos que seguir un patrón ajeno. Si no te gusta, no te gusta. Excelente. Pero encuentra cuál es el medio que a ti te va a funcionar. Por ejemplo, hay personas que se purifican espiritualmente con una oración. Hacen una oración a Dios, directamente le dicen, Dios mío, purifícame, límpiame, lávame, cúrame. Y salen nuevecitos. Mientras otras personas quizás utilizan un cuarzo. Buscan un cuarzo blanco, quizás utilizan un cuarzo llamado citrina, y un sin número de otros, y se limpian. Otras personas quizás lo hagan con perfume. Otras con agua, con el agua de la regadera, de la ducha. O sea, de que la limpia o la purificación para cada cual surge de diferente manera y según las creencias de cada quien. Este programa no es religioso. Este programa no es de una cultura específica. Aquí respeto todo. Toda creencia, toda cultura, siempre y cuando vaya con la filosofía de este programa, ¿verdad? De contribuir, ser bondadoso y con las reglas de oro, ¿verdad? O con amar al prójimo, con a sí mismo, y amar a Dios sobre todas las cosas. Todo lo que pueda caer bajo esas reglas principales o las reglas de oro, entonces aquí está bien. Pero, cual sea tu creencia, cual sea tu punto de vista, cual sea, si te gustan las hierbas, el agua, los cristales, pero la limpieza, pues tienes que hacerla. Hay una técnica también en la espiritualidad llamada Reiki. Reiki es algo que nace del Asia, es algo que se ha vuelto bastante popular en el día de hoy y origina con un monje que desarrolló esta técnica y recibe ciertas señales y ciertos símbolos que pueden mover energías del cuerpo humano y también de los hogares, de los ambientes, y también es algo que se puede practicar remotamente, o sea, a distancia, según los que propagan este tipo de servicio. Y el Reiki también es otra forma, quizás es algo que tienes que intentar. Está también la cromoterapia, que es una terapia de limpieza y purificación con colores, nada más. Es cierto, obviamente, ustedes saben que los colores influyen en nuestras emociones. Esto es ciencia también, y también influyen espiritualidad. La ciencia también descubre que todo ser viviente tiene un campo electromagnético, ¿verdad? Todos lo sabemos, y este campo electromagnético, cuando se estudia y cuando se mira, tiene colores. O sea, esto es lo que llamamos aura. O sea, de que los colores también influyen y hay personas que eligen ese medio de limpieza también. Otros cogen, por ejemplo, un huevo por ser algo que es un organismo vivo y es como para transferir la energía de un cuerpo vivo, del cuerpo humano, a otro organismo, que es el huevo. O sea, de que hay muchas culturas, muchas formas de la purificación, pero sin duda hay que limpiarse, porque uno no puede cargar con energía ajena y tampoco puedes permitir que esta energía se siembre en tu casa, porque después va a llegar la salazón. ¿Cuánta gente quizás no saben esto ya en su vida personal? Les invitaron, las cosas le iban muy bien en su vida, el amor, el matrimonio, la relación, y vino a quedarse un miembro de familia que tiene mucho problema y un sin número de cosas. Si la gente comienza a decir, ay, pero qué salazón de momento, o por ejemplo, ay, me azararon el camino, y un sin número de frases que la gente utiliza para desahogarse o cuando tienen tensión o estrés para expresarse sobre energías y no saben de qué se están expresando sobre energías. Ellos piensan de que, oh, me azaró, me arrasó, me trajo mala suerte. No, lo que ellos están diciendo, aunque no son creyentes, es depositar una energía contraria a mi progreso en mi hogar y tengo que encontrar la manera de movilizarla. Ahí es donde ellos se quedan. Ellos se quedan en la queja, pero al no ser creyentes, no movilizan las energías. Pero como todos aquí somos mente abierta, vamos a movilizar de nuestros hogares las energías que no nos convienen. El lugar debe ser lo más limpio posible. Cuando se va la persona de tu casa y cuando ya de la visita se fuese a un familiar, vecino o amigo, tú tienes que asegurar de que puedas limpiar. Y la manera de hacer esto es limpiando naturalmente, ¿verdad? Una manera es coger un spray y llenarlo de agua de la ducha o de la llave regadera, echarle un poquito de vinagre blanco y si quieres un poco de limón. Y con eso tú puedes pasar un trapo limpio y nuevo sobre las superficies de tu casa. La mesa, sofá, si es de leder. Puedes pasarle a las paredes, a la silla donde la persona se sentó. Y esto comienza a remover ciertas energías que están depositadas allí. Gérmenes, por ejemplo. Los gérmenes también son organismos, ¿verdad? Son cosas reales. Entonces hay que también eliminar esos gérmenes porque están compuestos de la misma frecuencia del problema con la cual la persona entró. Entonces no lo vas a hacer obviamente para ofender a la persona delante de la persona. Yo conozco personas que hacen eso, que inmediatamente una persona comienza a desahogarse, comienzan a limpiar. De una vez hay que remover esto, yo no tengo espacio para esta energía. No venga para acá con esa negatividad, ¿no? Uno tiene por llamado que ser compasivo con el prójimo. Y hay que limpiar y purificar las bajas energías sin tener que ofender a la persona que llega a nuestro hogar. Entonces cuando se trata, por ejemplo, de las energías, tú puedes comenzar a cambiar las energías del ambiente por medio de las radiaciones de luz. Por ejemplo, las casas que son muy oscuras tienden a recolectar mucha energía negativa porque no hay luz penetrando ese hogar. Y la luz es algo que comienza a transformar el ambiente, comienza a cambiar la temperatura en el ambiente y se siente distinto. No has dicho o no, o cuando tú has visitado a una persona que su casa es muy oscura, no te sientes rara o no te sientes raro ahí. Yo sé que yo sí. Yo cuando visito un hogar que está lleno de oscuridad o que las luces, las ventanas no están amplias o no se ve ni siquiera lo que está en el otro cuarto, eso es un poquito extraño. Hay que abrir las luces. Ahora no es de cuestión de gastos eléctricos porque yo no te estoy diciendo de que tienes que encender todas las luces eléctricas de tu casa. Pero si hay ventanas, ábrelas. Dejas de que la luz del sol penetre a tu casa, la claridad del día penetre a tu casa. Que la noche y la oscuridad sea para cuando tú descanses. ¿Verdad? Y aún así, dejas una lamparita pequeña prendida, de esas que son pequeñitas para que como quiera exista una presencia de luz. Pero bueno, la luz es importante. En este caso, la luz solar hará bastante y cargará la energía vital de la habitación donde la persona vino y te visitó, o la sala, o cualquier lugar, porque comienza a remover. Entonces, la luz solar es el primer asunto que deberías mantener en tu casa o en el lugar de la limpieza para que todo se pueda remover. La luz solar. Otra de las cosas que es muy importante es ventilar el lugar. Otra de los factores que por lo menos yo me encuentro muy necesario es abrir las ventanas. Llegó una gente con problema a tu casa, hubo una discusión, hubo negatividad. Abre las ventanas para que la energía pueda moverse y para que pueda fluir. Para que pueda el aire, el viento, ¿verdad? Del día, remover esa energía. Que está frío, bien, ábrela por 30 segundos. Que estamos en invierno y está nevando, excelente. Sube tu sting, tu califacción, y abre la ventana por dos minutos y deja de que fluya el aire. Y esto va a permitir de que todo esté renovado, que entre el aire fresco. La gente, sin darse cuenta, lo que dice cuando se trata de este remover de energía es, ay, aquí se siente stuffy o se siente un poquito como tapado, un poquito, un mal olor raro. Abre la ventana para que entre y se sienta aire fresco. Y lo que no sabe la gente es que lo que ellos están haciendo es dejando de que la energía ventile, o mejor dicho, de que el aire ventile la energía negativa que se puede encontrar que está ocasionando alguna especie de inconformidad o negatividad allí. Entonces hay que abrir las ventanas, dejar que el aire libre limpie el lugar, la habitación, la sala, donde tú sientes peso o energía negativa o donde alguna persona depositó su problema. Muy importante para que pueda fluirse. Uno de los asuntos que esto sí puede ser considerado más espiritual es el asunto del saumerio, el asunto de la limpia, el asunto de la purificación. El saumerio, los inciencios son bíblicos, ¿verdad? Conocidos en la Biblia, conocidos también en las culturas de la India. En toda cultura, el saumerio, el inciencio, desde las indígenas hasta las católicas, hasta las hindú, hasta las todas, el inciencio es importante, el saumerio. Entonces tienes que pasar para poder purificar el ambiente de todas esas energías pesadas y esa inconformidad y dolor y tensión. Pasa un saumerio. Pasa un saumerio. El saumerio puede ser compuesto de mijra, que es una resina de un árbol, como puede ser compuesto de inciencio olivano, que es otra resina, o frankincencio. Pero hay que tratar de remover con el saumerio las energías también. ¿Por qué? Porque el saumerio sana el ambiente. El saumerio purifica el ambiente. Todo depende de las resinas que estés utilizando o los materiales de ese saumerio, pero siempre va a haber un propósito. Para todo tipo de saumerio hay un fin. La mijra y el olivano es lo más común para ayudar a elevar la conciencia, elevar la mente y también transformar y purificar el ambiente. Es otra forma. Hay personas que utilizan la menta, la hoja de menta o aceites de menta o inciencios de menta, de hoja de menta, para purificar el ambiente porque purifica y refresca el ambiente. A mí personalmente me encanta porque ese olor mentolado en el aire como que es serena y relaja. Eso ya un poco medio aromaterápico, pero definitivamente influye también en purificar el ambiente y hacernos sentir un poco mejor, de que eso se trata, ¿verdad? Hacer el lugar apto. Para este proceso del saumerio lo que tienes que hacer es colocar el carbón porque hay algunas personas que no entienden ese proceso. Tú buscas un carbón, colocas el carbón sobre un incensario o sobre un recipiente resistente al calor y al fuego y tú lo pones ahí y enciendes el carbón. Lo tapas por un rato y después agregas encima de este carbón encendido ya algún elemento como lo que son las resinas que mencioné o quizás algunas hojas o hay personas que utilizan hasta una gota de aceite, pero una gotita porque los aceites muchas veces son flamables y no quieres encender eso como fuego, sino una gotita para que eso comience a purificar, si acaso. Pero son definitivamente medios para comenzar a transformar y purificar el ambiente. Cuando se trata de lo que viene siendo ese proceso de saumerio, ya se vuelve un poquito más trascendental o espiritual para purificar el lugar donde se ha depositado tanto problema, tanta negatividad, las peleas también ocasionan lo mismo. Hay una frase que a mí nunca se me olvida y que era un cuadro que se encontraba en el lugar de mi casa, o sea, de mi niñez, y esto es donde está la paz está Dios, ¿verdad? Entonces, cuando se trata de esa frase, cuando hay discusiones, cuando hay negatividad, eso sí asara, eso sí asara el ambiente, porque las discusiones y las constantes agresiones y peleas, eso es de la mala suerte, eso es del demonio, eso es del enemigo. Somos seres humanos, somos seres emocionales y claro, hay que ser lógico y realista. Vamos a tener días donde vamos a estar molestos, porque imagínense, somos seres emocionales. Pero tenemos que tomar control de las emociones y no dejar de que, de que ese despliegue o ese momento de coraje o de ira sea a poder de nosotros, que llenemos el hogar de esa negatividad. Y si alguien en tu casa hace eso, como tus hijos o tu hermano o tu papá o tu esposo o tu esposa, hay que encontrar una manera de modificar ese comportamiento, porque eso sí invita atraso. Entonces, si esa es tu condición o ese es tu asunto en tu casa, el saumerio va a ser una de las primeras formas de tu eliminar esa energía. En el proceso del saumerio, hay personas que abren las ventanas, que abren las ventanas inmediatamente. No las abras inmediatamente cuando hagas el saumerio. Primero tú pasas el saumerio con las ventanas cerradas, para que el humo se concentre, ¿verdad?, dentro del hogar y comience a transformar las energías. Y después tú abres la ventana para que el humo salga y no te ahogues con el humo, porque tampoco vas a hacer tanto humo como para no respirar o como que hay un fuego allí, no. Pero sí para que se concentre lo suficiente, para que después cuando tú abras la ventana, esa ventilación, ese aire comience a remover esas energías, a transformarlas con las propiedades de las resinas y de lo que es el saumerio, y comienza a cambiar el ambiente para bien en vez de para mal. Esto vuelvo y repito, es una práctica ancestral y de toda cultura que tiene mucho que ver con mejorar nuestras condiciones físicas y espirituales también. Y si lo quieres poner a prueba y no crees en eso, pues lo que puedes hacer es intentarlo. Yo digo de que lo que no es normal o lo que no conocemos, pues hay que aprender de ello primero, conocer de qué se trata y ver, a ver si a nosotros nos funciona. Especialmente cuando somos escépticos y cuando se tratan de las cosas divinas o cosas de Dios. Siempre de tener mente abierta y dirigirnos hacia Dios, porque de todo lo que se trata. El de saumerio es la salvia también, la salvia es una hierba. Los indígenas utilizan mucho los indígenas mundialmente, los indios nativos, los del Caribe, la salvia es muy buena. Y esto es una hoja que purifica los ambientes, purifica, eso sí, produce mucho humo directamente. Tiene así que tratar de moverte rápido para que no se consagra demasiado humo en tu hogar, pero la salvia es una de las hojas que te pueden contribuir a eliminar esta energía que se ha amontonado en tu hogar. Una de las formas que estas energías o uno de los nombres que llevan estas energías, por si tú quieres ir a estudiar esto más a fondo, se llama energía orgónica muerta. En inglés se llama ORM o es un acrónimo, ¿verdad? Energía orgónica muerta, EOM o ORM. Y este término lo denominó un hombre llamado Wilhelm Reich. Y es una manera de dirigirnos hacia las bajas energías, hacia las energías malas y vibraciones negativas. Otra vez, ciencia. Pero son maneras de contrarrestarla. Una de las cosas también que muchas personas pueden hacer para ser el lugar apto para limpieza o para purificarla, es la música. La música, considerala como que tiene color o como que tiene una frecuencia particular. Y cada música, cada sonido, cada frecuencia, tiene su propio sentido o uso. Entonces, ¿cómo lo compruebas? Cuando tú escuchas cierta música, te sientes de una manera específica. Hay músicas que te levantan el ánimo, hay otras que te lo bajan. Hay músicas que te ponen alegre, otras que te ponen triste. ¿Por qué será que hay tanta diferencia? Y no tanto ese asunto de las líricas o las letras. Quizás estamos hablando ahora mismo de nada más música instrumental. Vamos a ponerlo así. Hay músicas instrumentales o que no llevan palabras o letras que te levantan el ánimo o te lo tumban. O comienzan a cambiar o a ponerte alegre, darte paz, darte armonía. Diferentes usos para la música. Y considerala como color de la música o como frecuencia de la música. Pero la música, naturalmente, invita armonía. Hay cantos religiosos, hay música clásica, salves, un sinnúmero de géneros que pueden ayudarnos a transformar el ambiente. Pero la música, sin duda, ayuda. ¿Qué pasa en la iglesia? Cuando vamos a la iglesia, siempre hay su coro que está cantando, ¿verdad? Y eso nos ayuda a alabar a Dios. O hay coros, por ejemplo, que son muy instrumentales y como que nos ayudan a sentirnos bien, a sentirnos en paz, a llegar como a ese lugar de concentración, de serenidad mental. Y esta música siempre la utilizan para los fondos de las meditaciones guiadas o simplemente para las meditaciones. Entonces te das cuenta de que la música tiene un impacto diferente en tu cerebro y eso tiene que ver con wavelengths, con frecuencias y con ondas en tu mente, en tu cerebro, otra vez ciencia. Entonces te das cuenta de que muchas veces la ciencia y la espiritualidad no están una tan leja de la otra. Lo que pasa es que hay un punto de vista y una perspectiva diferente. Uno mira desde la izquierda a la derecha y la otra desde la derecha a la izquierda, pero sí definitivamente hay factores que unen a la espiritualidad con la ciencia. Y en este aspecto la música tiende a tener esa influencia y ese impacto. Los cristales, famosos cristales que nos ayudan. Los cristales son muy buenos y los cristales ayudan a eliminar los corpúsculos, o sea, en otras palabras, los cuerpos, las energías de esa energía que yo mencioné al principio, del ORM, de la energía orgónica muerta. Los cristales ayudan mucho a remover y a absorber esta energía. ¿Por qué? Porque los cristales absorben. Por ejemplo, el cuarzo blanco tuvo mucho que ver, si no me equivoco, con el descubrimiento de las ondas de luces, ¿verdad? También es algo que tiene energía y que han sido medidos los cuarzos y las energías que tienen, que cambian el ambiente donde ellos se encuentran. Y cada cuarzo se conoce por influenciar en una forma específica. ¿Qué pasa con los cuarzos? De que son recipientes que absuelven los minerales, las piedras todas absuelven y tienen que ser limpiadas también. Así que cuando tú las llevas a un lugar, a un sitio, a tu casa, a tu sala, y ese cuarzo está ahí absorbiendo energía, cuando llegue la luna llena, échalo en un recipiente, en un plato hondo de agua con sal marina y deja de que el cuarzo se purifique y lo pones a la luz de la luna. Esto es como un reset. Esto es como apagar el cuarzo y prenderlo otra vez. Y lo carga para que otra vez sirva el propósito de absorberlo. Puedes hacer una vez al mes o dos veces al mes, dependiendo de cuántas lunas llenas tengan en un mes en particular, pero puedes hacerlo para eliminar la energía negativa y para ayudar al ambiente a sentirse mejor. Y también eso comienza a generar cambios de los iones en el ambiente, estabiliza las energías. Cada cuarzo puede tener una influencia específica. Cuando se trata también de las limpiezas de pisos y de las superficies, eso tiene que ver también con hacer el lugar apto para sentirse mejor, para que sea bien. Y esto tiene que ver con limpiar con lo que mencioné al principio, el vinagre, la sal gruesa, el limón. Todo esto ayuda a limpiar las superficies para que el ambiente tenga un mejor tono y para que la casa se sienta bien. No quieres que tu casa sea bendecida. La bendición proviene de Dios. Esa no es la palabra correcta. Pero no quieres que tu casa se sienta bien. Las energías fluyan bien, de que se sientas refrescada. Entonces pon esto a práctica. La organización es otra. Si tu casa está siempre en desorden, olvídate de todo lo que te he dicho, que muy poco quizás te hará, porque la organización es necesaria. El orden es necesario. Dicen que la energía negativa se enconde muchas veces también en los escombros del sucio, de las ropas sucias, del desorden en tu hogar. Entonces rompe con todo eso. La ropa sucia, por ejemplo, con ella lloramos, con ella pasamos malos tiempos, con ella nos despiden del trabajo, con ella pasamos alegría. O sea, la ropa muchas veces recoge toda la energía que sentimos en un día en particular. Y depende de lo que hayamos experimentado en ese día, imagínate de que esa ropa absuelve en todas sus fibras parte de esa energía. Tú no la quieres tirada en tu casa. Tú quieres remover eso para comenzar a sentir el ambiente diferente. Entonces, haz el mayor esfuerzo, mantener siempre tu ambiente purificado, hasta con la limpieza tradicional, para que también se sienta bien. Y para que cuando tú hagas todo lo que yo te he sugerido en el día de hoy, puedas ver los resultados, porque de eso se trata. Muy, muy, muy importante. Eliminar objetos viejos también es muy necesario para hacerle el lugar apto. Lo que tú no necesitas, bótalo. Lo que no tenga uso, sácalo de tu casa, porque está ocupando espacio. Y dentro de ese objeto o asunto, puede existir esa energía muerta que yo mencioné. Los corpúsculos. Creo que lo digo bien. Entonces, trata de romper todas esas energías y salir de lo que no necesitas. Objetos viejos y objetos de negatividad. Evitar discusiones. También evitar a veces los programas de televisión de violencia. Los noticieros que nada más hablan de negatividad. Quieres mantenerte informado de lo que está pasando en el mundo. Escoge lo que vas a leer. Lee el periódico y escoge tú lo que vas a leer, lo que te llame la atención. O ten unas alertas del área local tuya, créalas en Google. O simplemente ve a las redes sociales, que hoy en día las noticias se difunden fácilmente por las redes sociales. Pero trata de no llenar tu casa de todas esas energías de violencia, terror y negatividad. Pon obras de arte en tu casa. Obras con colores. Pon plantas naturales. Remodela tu casa. Pinta las paredes con colores alegres que te hagan sentir bien. Coloca fuentes de agua. Todo lo que tú puedes hacer para que las energías se sientan diferentes en tu hogar, hazlo. Porque eso hará de ti y de tu casa limpieza y purificación. Pero como último consejo en el asunto de la limpieza, no te olvides de la más importante, que para mí es de la más importante, la limpieza de la mente. Hay mucha gente que busca limpieza espiritual, pero se olvidan de que ellos tienen rencor por dentro, tienen coraje, tienen agresión, tienen negatividad. ¿Cómo tú vas a limpiar tu casa si por dentro estás tú lleno de mugre emocional? Tenemos que liberarnos de los rencores, de la agresión y de la negatividad. Esta es la primera limpieza que tenemos que hacer. O la más importante de todas. Porque si la mente está mal, todo lo demás está mal. Hay que comenzar desde la mente. Entonces comienza a explorar y hacer reflexión sobre el perdón, la liberación, todo lo que tú necesitas, pero no te quedes en esos conceptos y libérate, pero ya para que tu vida sea muy, muy diferente y favorable y positiva. Como hay nuevas personas que se han conectado desde que iniciamos, repito, el seminario No Tengo Límites es este próximo 29 de agosto, es un sábado, en el United Palace Theater, en la ciudad de Nueva York. No te lo puedes perder si estás en sintonía. Te espero. Y si estás fuera, ven a Nueva York, que te va a valer la pena. Ese fin de semana tú vas a salir renovada, refrescado. Temas como esto no van a ser necesariamente espirituales, pero sí definitivamente influyentes y de renovación. Muy profundos, en fin, hasta más profundo de lo que hemos hablado en el día de hoy. Así que no te lo puedes perder. Yo te pido de que invites a una o a dos personas a que vengan contigo. O mientras más gente tú traes contigo, mejor. Te voy a decir por qué. Hay una frase que dice, la unión es la fuerza. Dime con quién anda y te diré quién eres. Y si tu grupo de amistades, tu familia, están alineados a ti, con tus creencias, están alineados con tu tipo de mente de progreso y de evolución, entonces tú serás un grupo de mayor éxito, donde ellos van a poder apoyarte y van a entender lo mismo que tú. Entonces, invítalos a que vengan contigo ese 29 de agosto en el United Palace. Comunícate conmigo al 718, 888-577-276 o al 347-932-9168 347-932-9168 para que me pidas información sobre ese evento. Voy a publicar todo en Facebook. Voy a publicar todo en temasespirituales.com pero no te lo puedes perder. Va a ser un seminario de los más poderosos que he hecho desde que comencé a hacer talleres y seminarios. Este seminario va a ser para que tú vivas el potencial tuyo, para que tú encuentres la manera que por mucho tiempo tú has estado buscando. Tú sabes que me escuchas y que tú has estado perdido con tu propósito. Muchas veces te has preguntado, no sé qué hacer, no sé para qué estoy, no sé cómo sentirme feliz en relación a mi trabajo, no sé cómo dejar de sentir depresión porque no me encuentro en el trabajo, quiero dejarlo, no soy feliz, no estoy alegre. En este seminario de no tengo límite, tú vas a entender que tú no tienes límite para liberarte de esas condiciones y para encontrar lo que tu corazón y tu alma conoce que es para ti. Todos nacemos con un propósito. Dios lo conoce y nuestro espíritu lo conoce. Pero la conciencia humana muchas veces o la vida humana nos hace perder ese propósito. Y en ese seminario le voy a dar claves principales experimentadas por líderes mundiales como lo que es una Oprah, lo que es un Wayne Dyer, lo que es un Tony Robbins y lo que son muchísimos otros líderes que puedo seguir mencionando y que le han funcionado y que también lo voy a compartir contigo porque yo en mi vida lo he comprobado también. Entonces todo eso lo puedes esperar en ese seminario que será de transformación de vida. ¿Tú quieres que tu vida sea diferente? 29 de agosto, United Palestine, a las 3 de la tarde, 41.40 de Broadway en Manhattan. No te lo pierdas. Carpeta roja también, ¿eh? O sea, de que este evento es para nosotros sentirnos bien y salir renovado con información y conocimiento de cambio. Así que usted va bien vestidito, con lo que tenga, te tomas tus fotitas si te la quieres tomar, no es obligado. Pero va a ser un evento donde nos vamos a sentir renovados y listos para ser quien somos, que somos fuentes de prosperidad, progreso y éxito. No te lo puedes perder, 29 de agosto. Pasa la voz del taller también, del seminario, mejor dicho. Pasa la voz, pasa la voz, por favor. Ustedes son mi fuerza, ustedes son mi familia de temas espirituales, mi familia de movimiento. Yo cuento con ustedes. Primero con la bendición de Dios, con la presencia de Dios y después con ese apoyo que ustedes me dan, que me motivan y que me inspiran a seguir. Entonces yo quiero que ustedes me apoyen en esto, por favor, porque yo le daré apoyo a ustedes con el contenido que voy a compartir, que los transformará también. O sea que es algo donde nos ayudamos a crecer en unión. Es para todos esto, este o del seminario. Así que pasa la voz, invita a tus conocidos a que te acompañen. Yo sé de que hay tres personas que vienen de lejos. Una persona viene del Canadá, otra persona viene de California. Creo que una persona dijo que venía de México para el seminario. Así que no hay excusa. Y es si tú estás cerca de Nueva York, tú puedes llegar. Y si no estás cerca y estás en Estados Unidos y te puede tirar el manejar por par de horas a venir, llega. O si no puedes, porque de verdad no puedes, pues entonces encontraremos una manera de llegarte ese contenido. Pero todavía no sé el cómo. Pero sí lo que vienen en persona serán nuevecitos después de ese seminario. Los invito a participar. Gracias por tu participación en este día. Te di mi número de teléfono ya para que te comuniques conmigo. Mi correo electrónico es rubenarrobatemasespirituales.com Mi Facebook es Rubén Ricard y también temas espirituales en Facebook. Y en las redes sociales estoy bajo lo mismo. En todas. Instagram, Twitter, YouTube. Rubén Ricard y temas espirituales. Y en Twitter también estoy para este programa bajo radio espiritual. Encuéntrame y estaremos conectados. Lo bueno de seguirme en todas las redes sociales es lo siguiente. En todas yo publico algo diferente. Algo que te puede inspirar. Una imagen de reflexión. Una frase, un párrafo, un artículo, un video. Por eso es importante conectarte en todas. Porque son los medios hoy en día. Es esa manera de estar conectado a lo que está sucediendo en el mundo. Los quiero mucho. Gracias por tu apoyo, por tu participación. Y anticipadamente por ese pasar de voz de este programa y del seminario No Tengo Límites del 29 de Agosto. Hasta la próxima. Pasen un excelente fin de semana. Un excelente viernes. Y si Dios lo permite, estaremos aquí el lunes a la misma hora y en el mismo canal en temasespirituales.com 11 de la mañana. Hasta luego. De corazón, los quiero muchísimo. Chao.